El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escenas de sexo y violencia, se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. Canal 4, Zutatauza. El siguiente programa es apto para toda la familia, la prueba de todo el espectáculo cumple con lo que permite. Y les presento a todos ustedes a Yesi Uribe. Esa historia tan chingua. Vamos a ver la historia fuerte para recibir a Yesi Uribe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Conmigo en mi soledad, sentí lastimado y hasta el nivel Luego de fuerzas abiertan tus grandes, ya soy feliz Tu buena suerte, tu trabajo lleno en mi corazón Luego diré que viviré, voy a volver a subir Si hay alguien que me quiera, no se espalda por todo el fin Yo viviré, por tu amor yo como un cuenso para amar Y en el medio de mí, tengo mucho que poder Que no se espalda sin ti solo viviré Que no se espalda por todo el fin Sin ti solo viviré Estás viendo Canal 4 Presentando lo nuestro Manantial Estéreo Somos tu radio Somos Manantial FM Estéreo 88.3 Desde Zutatausa ART Producciones Sonido e iluminación Es algo que va a impresionar Producción de audio para todo tipo de eventos Maxiteca Viejoteca Fiestas de 15 años Matrimonios Bautizos Gin Days Cumpleaños Fiestas Prom Entre otros Somos simplemente la diferencia ART Producciones Sonido Luces Animación DJs en vivo Para contrataciones Comunicate ya al 311-486-8262 O al 320-265-5818 Encuéntranos en Facebook ART Producciones ART Producciones 1, 2, 3, Kiki Estás viendo Canal 4 Presentando lo nuestro ART Producciones Pero vete ya Sin chistes Otra No va a lucir Y no temas Destruir Mi pobre proche Perder para conocer Nunca es bebé Hazlo pronto Y sin vergüenza Honra Con nuestro Queremos ART Producciones Hace tiempo Que me enredas Y me tramas Con el gusto Sin salida Con patrarias Que me causan De morir Hace tiempo Estoy buscando Que me rindo Con el gusto Y me tramas 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 Enciao Es que te Te Por el Karim Nego como míos, sin dañar los buenos tiempos y el placer, que felices disfrutamos y vivimos, de vosotros y vosotros, como es lo que más. Pero déjame si existe alguien mejor que yo, donde veré esta cuenta gotas en ti, moriría si no sé por otras montas, llevaría mi tiempo en pena que no el ritmo de tu alma, pero déjame si existe alguien mejor que yo, y no puedas destruir tu cuerpo de tu corazón, perder para conocer, nunca esperé, hazlo pronto y sin vergüenza, un gran con su querer. Hace tiempo que me enredas y me enredas, no puse de sin salida, no me enredas, no me enredas, no me enredas, hace tiempo estoy buscando que me digas, muy de frente a los ojos que me ganas, ya se acabó el amor, es la fe que terminemos como míos, sin dañar los buenos tiempos y el placer, que felices disfrutamos y vivimos, de vosotros, como es lo que más. Pero déjame si existe alguien mejor que yo, donde veré esta cuenta gotas en ti, moriría si no sé por otras montas, se oye la que me enredas, quiero servicio de tu voz, Pero vete ya si existe otra nueva decisión Y no temas destruir mi corazón Verde para conocer, tú es tener Hazlo pronto y sin vergüenza Obrando nuestro querer No gastaron nada, ¿no? ¿Pacaño? No, pero ya está dando la cantera y usted no la recibió Ah, está completito Desde el cáncer me lo hay... Amiguito Un sueño Un traguito Muchachos, miren lo bonito, ¿cómo dicen? ¡Gracias! Senta su lado De felicito Que no te fiela, no te grito Que no sean malas, sus intenciones ¿A qué te vale, mis opiniones? Que no te rompe el corazón, porque me puedo endurecer Tú no estás sola, porque no, siempre te doy a beber Aunque no quieras, volverte a ver Que no te rompe el corazón, porque no me vaya a amar Un despechado como yo, puede volverse a eliminar A lo que te quiero, con tu intención ¿Y dónde está la duña? Un despechado como yo, puede volverse a eliminar Un despechado como yo, puede volverse a eliminar Que no te rompe el corazón, porque me puedo endurecer Tú no estás sola, porque no, siempre te doy a beber Quien te rompe el calor, porque me voy a meter Un despechado como yo, puede volverse a eliminar Que no te rompe el corazón, que me voy a día amar ¡Bla, bla, 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 bla! Quiero que rompe el corazón, aunque no quiera volverme. ¡Bla, bla, 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 bla! Quiero que rompe el corazón, aunque te olvidó, No te guste, no te guste, no te guste, no te guste. No te guste, no te guste, no te guste, no te guste. No te guste, no te guste, no te guste, no te guste. No te guste, no te guste, no te guste. No te guste, no te guste, no te guste, no te guste. No te guste, no te guste, no te guste. No te guste, no te guste, no te guste. No te guste, no te guste, no te guste. Seguimos, seguimos. No te guste, no te guste. No te guste, no te guste. No te guste, no te guste. No te guste, no te guste, no te guste. 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 Son mis pocos besos para un venga con un gran amor No, 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 no No, 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 no Quiero esta noche estermeando Y todos los que abran son secretos te des tu Contra el mordimiento, disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el tiempo No tengo novedad, las ganas que le tengo No me lo imagino, cosas ricas en su cuerpo De que eres de loco y de mí se está apoderando Porque te da gusto, me está rastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca a él le damos en nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se vean, la mano en la cama Sobre él, pequeñas mentiras Muy fácil será, de las manos no escaparas Yo he escuchado y decido de cantimientos Las llamas de una vez Y no tenemos las ganas Y la historia Esa es la vida Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos es secreto entre nosotros Contra el mordimiento, disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el tiempo No tengo novedad, las ganas que le tengo Cuando me lo imagino, cosas ricas en su cuerpo Lo que no es de loco y de mí se está apoderando Porque el pecado usted, no está rastrando Le propongo un amor a escondidas Las dudas se vean, la mano en la cama Sobre él, pequeñas mentiras Muy fácil será, de las manos no escaparas Que hoy es mi vida, encima de arrepentimiento Y la llamas de un obrero Y no tenemos las ganas Gracias, gente, gracias Un saludo muy especial para toda la gente de atrás Que casi no veo ¿Dónde está la bulla de la gente de acá? ¡Eso! Muy bonito Para ustedes esto Para los que están despechados Les cae como aquí yo yo Mádenme otro besito de eso ¿Dónde está la bulla de la gente de aquí? ¿Dónde está la bulla de la gente? ¿Dónde está la bulla de la gente? ¡Díse! Miro tus ojos y me ves feliz Y tu mirada no se ve No tiene caso, no te voy así Si no me amas es tu amor De casi tiempo, no te vas sin tu amor No eres la misma y me trajo tu amor Y el de mi Dios te podría dar Tanto te quise y te quería Toda mi vida Adiós, adiós, adiós Y esta vez, para siempre Dile sin marcha atrás Que sería fuerte Adiós, adiós Yo fui de ti El amor de tu vida No me hiciste por mis mi existente No me ponen de verte Me asignaré a olvidarme Por que me fallaste ¡Me perdaste! ¡Me perdaste! ¡Prescaste el tiempo! Si podrás, muerme misma y vendrás para tomar Yo te mi Dios te podría curar Cuando te quise y te quiero ¡Prescaste el tiempo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me pongo de ti! ¡Y esta vez, para siempre! ¡Vino sin marcha atrás! ¿Por qué sería para ti? ¡Adiós! ¡Adiós! Yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez ¡No hiciste! ¡No me olvidaré! ¡No me enseñaré a olvidarte! ¡Porque me fallaste! ¡Porque me fallaste! ¡Porque me fallaste! Gracias. Gracias. Se dañó el bajo. Me seguí musiquiado, ¿cierto? No importa. Le perdono. Si el bajo se dañó, seguimos. Ahí le escuchamos de la... De la pricera. Me dolió La camisa que le piste nuestro amor Un artista en mil pedazos de corazón Yo creía que me amabas Que te vas como si nada Sin explicación Se acabó Y no sé que voy a hacer con este amor Que tiraste a la basura y nunca te importó Digo por qué me engañaste Y por qué me lastimaste, me pasó Las luzes son uno Y solo cenizas que dan ... de este amor que te dan Este amor que te gustó su amor Si te vamos y regreso Por el extrañar tus besos Con vivir perdido el color Y solo cenizas Me dan De este amor Que nunca te he cuidado Y por qué jugaste Y por qué traicionaste Mi corazón Te lo juro Se acabó Así que se acabó Se acabó Y no sé Qué voy a hacer Con este amor Que tiraste a la basura Y nunca te encontró Dime por qué me engañaste Y por qué me estimaste el corazón Y solo cenizas Me dan De este amor Y nunca nos vamos curando Si te vas a beber esto Cuando extrañen tus besos Por qué me estoy olvidando Y solo cenizas Me dan De este amor Con tu corazón Cuidado Dime por qué jugaste Y por qué traicionaste Mi corazón Te lo juro Y por qué te voy a hacer Cepalo Muchas gracias Te da más tiempo Te da más tiempo Ushh Hola Hola, mi amor No sé que cambiaste tu mundo, no sé que cambiaste esa teoría de tu pelo porque empiezas a una nueva vida sin miedo. Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad. No me veo, si pierdo, perdón. No me veo, si pierdo, si pierdo, si pierdo, si pierdo. Sin escuchar, sin poder, que hay una dama en el alma en mi pecho. Y el mal ya está hecho, ahora sé que no merezco tu pelo. No me veo, si pierdo, si pierdo, si pierdo, si pierdo, si pierdo. No me veo, si pierdo, si pierdo, si pierdo. No me veo, si pierdo, si pierdo, si pierdo, si pierdo. No me veo, si pierdo, si pierdo, si pierdo, si pierdo, si pierdo. No me veo, si pierdo, si pierdo, si pierdo, si pierdo. No me veo, si pierdo, si pierdo, si pierdo. No me veo, si pierdo, si pierdo, si pierdo, si pierdo, si pierdo. No me veo, si pierdo, si pierdo, si pierdo. Por lo peor, los tapos, lo digo perdón Así como diría, te dije, te amo Me alejo, me voy de aquí, volando Para todas las mujeres, por parte de los hombres Los que tenemos que dejar esto, oigan Suavecito, suavecito, suavecito Te has convertido en mi vida un nariz Te dominas mi razón y no lo puedo olvidar Me desespero si a mi lado tú no estás De ti necesito más, mucho más y más de ver Me desespero acá Como un vicio en mí, es mi necesidad Y no puedo olvidar Te necesito, necesito de ti La dosis de tu pasión, es mi razón de vivir Cierto, mi paz, es mi sentido Estás viendo Canal 4 Presentando lo nuestro La dosis de tu pasión, es mi razón de vivir Y nunca llegas a la puerta ¿Será que te da miedo Que te pongan en el olvido Porque siempre la cierras cuando llega La de tu pasión, es mi razón de vivir Y nunca llegas a la puerta Y nunca llegas a la puerta ¿Será que te da miedo Que te pongan en el olvido? Porque siempre la cierras cuando yo La de tu aliento La de tu aliento Lanzar estos poderes Te pusimos en permiso Me tienen aburrido Tus continuas patalejas Pero estoy aguantando Por el amor de mi sitio Pero algún día la copa Sobre tu sanguante ¿Será que te da miedo El decirte a tus amigos? ¿Será que te perduran Los consejos de mis suegras? Ya solo necesitas Lo que quieres con tu vida Porque si no te arregles Atravieso Dios La púdica Y de hoy Me vas Aunque de vuelta Me nací Olvalo Y es que por las dos marchas No estás dando tantas vueltas A diario una amenaza Que te vas Para otro lado Pero piénsalo bien Porque si tú estás Esa puerta Cuando quieras volver Ya te mirará Tu nuevo cantado Cansado estoy de veras De tus sueños En permiso Me tienen aburrido Tus continuas patalejas Pero estoy aguantando Por el amor de mi sitio Pero algún día la copa Se rebosa No hay que verla ¿Será que te da miedo Desde si te gusta Amigo Será que te perdigan Los consejos De mis suegras Ya sea que decidas Lo que quieres con tu vida Porque si no te arreglas Atravieso Dios La púdica Esa canción Esa canción Esa canción la escribió un amigo Que en esos momentos Está llevado de Y él me contaba Esa historia Y me daba un pesar En esa parte Dice Si es que en verdad Te marchas No estás dando Tantas vueltas A diario me amenazas Que te vas Para otro lado Pero piénsalo bien Porque si cruzas Esa puerta Cuando quieras volver Ya tendrás Nuevo cantado Cansado estoy de veras De tus sueños En permiso Me tienen aburrido Tus continuas patalejas Pero estoy aguantando Por el amor De mis sueños Y hoy en día La culpa Se repasa Y no me voy a dejar Gracias 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 Nos vemos pronto Por aquí otra vez Gracias Entonces ¡Hombre éxitos ¡Exitos! Amén Gracias a ustedes ¡No!